es hola amigos de youtube como están todos espero que estén muy bien muy bien les habla yunc91 y pues acá estoy con un amigo que es hacker y pues que queremos hacer ahora pues queremos hacer algo especial para este hermoso canal para para esa linda gente que nos ve siempre y está pendiente de los vídeos vamos a hacer lo que es un sorteo vamos a regalar ocho cuentas hackeadas sabemos que son muchos y pues vamos a hacer un sorteo nos gustaría darles a todos pero es muy difícil es muy difícil estar creando la cuenta estar dando metiendo el dinero metiendo los vehículos comprando las casas los aviones todo de pegasus es que te vamos a dar las cuentas las ocho cuentas full todo full y el nivel que tú quieras van a estar en la cuenta a los ganadores verdad así que voy a dar los requisitos a parte de eso vamos a regalar también dinero 15 a 15 jugadores le vamos a regalar dinero así que a cada jugador le vamos a dar 10 millones y serían 15 jugadores en total o sea que serían 150 millones los que se van a rifar entre esos 15 jugadores bueno vamos a ver lo que son los requisitos bueno los requisitos son los siguientes uno de los requisitos principales suscribirte a mi canal suscribirte al canal de miguel y suscribirte al canal de corbus son tres canales son tres canales amigos están en canales destacados canales amigos en mi canal también están ahí en la descripción van a estar de este vídeo así que puedes ver la descripción ahí va a estar los links para que te puedas suscribir y segundo requisito es que compartas este vídeo sí que compartas este vídeo en todas tus redes sociales y también este otra cosa también tiene que estar visible tu suscripción en los tres canales porque nosotros vamos a verificar tu suscripción cuando hagamos la rifa y si sales afortunado o ganador nosotros vamos a verificar realmente si estás suscrito en estos canales si no te vamos a eliminar y vamos a dar la oportunidad a alguien que si esté suscrito a estos tres canales así que la rifa sería el 4 de mayo domingo 4 de mayo espero que ganes y de verdad muchas gracias por apoyarnos apoyarnos a mí a miguel y a corbus de verdad tenemos un gran aprecio hacia ustedes se me olvidaba tienes que dejar en los comentarios yo quiero participar en este sorteo y pues los vemos hasta el 4 de mayo hasta la próxima chau